Se dio a conocer la lista de qué fue lo más buscado y las tendencias 2019 de la compañía Google. Ken Ortega nos trae cuáles fueron los ganadores de 2019. El Bitcoin se colocó como el activo más prometedor para el 2019 y por lo tanto se volvió el término número uno con mayor tendencia de búsqueda, incluso sobre Thanos, el villano de Marvel, de acuerdo con las cifras arrojadas por Google Trends 2019. Como cada año, Google dio a conocer las búsquedas hechas por millones de personas alrededor del planeta sobre los temas que los inspiran, que les permiten aprender algo nuevo o los ayudan a descubrir el mundo que les rodea. Entre los principales momentos y las tendencias de este año con base en las búsquedas de Google realizadas en México y en el mundo, la Copa América fue el acontecimiento con mayores búsquedas. En las tendencias del qué, los usuarios se preguntaron más sobre qué está pasando en Chile. Respecto al cómo, la mayoría de los connacionales necesitaban saber cómo hacer stickers. El deportista más googleado fue Neymar, mientras que la película más popular en el buscador fue Toy Story 4. En cuanto a series o programas de televisión, Game of Thrones fue tendencia para los mexicanos. Pero, ¿cómo es que Google obtiene estas listas? Las listas están conformadas mediante la exploración y el análisis de miles de millones de búsquedas realizadas cada año en el buscador de Google. Para ello, se utilizan datos de múltiples fuentes, incluida nuestra herramienta pública, Google Trends, y otras herramientas internas. Luego se filtra el spam y las búsquedas repetidas para construir las categorías que reflejen mejor el espíritu del año. Para Imagen, Karen Ortega. Pues ahí lo tiene, parte de la lista ganadora 2019 de la compañía Google. Imagínese, ¿cuál fue la palabra más buscada? Pues bueno, nada más y nada menos que el Bitcoin, una de las criptodivisas que poco a poco comienza nuevamente a equilibrar sus ganancias después de que llegó a 19 mil dólares. Ahora ya está entre 7 y 8 mil, pero poco a poco comienza a recuperarse. Pues ahí lo tiene, puede checar la lista completa en el sitio web de Google, métase y vea cuáles fueron los videos, las tendencias, las palabras, y sobre todo los qué, qué está buscando la gente en México. Esto es la lista de Google 2019.